Hola Aitana, ¿cómo pasa el tiempo? 14 años ya, espero que estés bien, nada, este vídeo es para hacer... Aitana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aitana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, este vídeo es para celebrar el día de tu cumpleaños. Aitana... Aitana, ¿cómo vamos? Aitana, ¿cómo estás? Espero que estés bien, nada, este vídeo es para felicitarte en el día de tu cumpleaños, 14 años ya. Nada, me alegro de que pasen... ¿Cómo va? Hola. ¿Bascándote el ojo?